Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama y hoy vamos a ir con un medabot un poquito especial que ha salido esta semana es este medabot de aquí, el modelo Alicero 3 y bueno es un medabot que me han recomendado bastante, es un boss de un juego de medabots 9 y bueno vamos a comentar un poquito como siempre su diseño, sus estadísticas y sus habilidades en este juego vamos a verlo un poquito aquí más de cerca y bueno pues vamos a ver un poquillo que papel puede desempeñar o que se puede hacer con él y bueno un poquito como van las piezas, ¿no? bien, bueno para empezar el diseño, a nivel de diseño es un poco raro pero muy raro, no sé, está como un poco deformado esto siempre me llama la atención no me parece feo, pese a que es estéticamente feo no me parece tan feo, no sé, tiene la cabeza un poco, me recuerda a un xenomorfo o algo así parece que sea medio máquina, medio servivo, medio androide, no lo sé los brazos, bueno, tiene esta especie de tiquito en el brazo con un brazo que parece algo tipo martillo ahora veremos qué es el otro brazo es una cosa así alargada súper rara y bueno, lleva pues es una especie de cabal en la cabeza o algo así y las piernas pues llevan como una pierna de androide y otra pierna como que es en realidad una mano, es como una mano o sea básicamente, no sé, es una cosa muy curiosa y bueno, no sé, no sabría describirlo a mí me parece chulo, pero me parece feo a la vez es una cosa un poco extraña, ¿no? yo no lo había visto en Medavoz 9, esto me lo habían contado es la primera vez que lo veo y bueno, me parece bastante curioso lo había así que visto en alguna especie de mod o algo así que pasara alguna vez alguna foto y no me lo imaginaba tan así, no sé, es un poco curioso por cierto, esto de la cabeza parece en dientes y parece que sea una cadavera con un ojo con la boca abajo no sé, es un poco raro vamos a ver un poquito qué es lo que hacen las piezas bueno, vemos que el Medavoz es un modelo que actúa tanto como masculino como femenino y por otra parte pues vemos que tiene ataques físicos en cabeza y el brazo derecho y ataque de disparos en el izquierdo vemos que las piernas son de tipo levitación y que bueno, requiere tres partes de HV por lo tanto es un Medavoz que es un poco complejo de cambiar si quieres mantener este HV en el Medavoz, ¿no? es curioso también que para sacar una pieza de levitación tenga estos tres HV, normalmente las suelen tener piezas pesadas como los tanques y cosas así no se suele ver tanto, o artrópodos no se suele ver tanto en partes voladoras es curioso pero bueno, ahí está un poquito el cómo es y bueno, vemos ahora el nivel bueno, la armadura es una barbaridad casi 6.000 de armadura esto lo podemos subir tranquilamente con chips a 7.000 y con, bueno, el entrenador y la medalla podemos estar hablando de 8.000 de vida tranquilamente es una barbaridad es el nivel de vida que tienen los Medavoz del X-Trite que es el, bueno, los tipos de donde se sacan los banners para conseguir distintos logos como el que has vencido bueno, títulos como el que has vencido algún Medavoz pues una vida similar a la que tienen muchos allí es una barbaridad bueno, vamos a ver en el evento cuando lo haga qué tal, pero va a ser una locura la de vida que tengan ahí, ¿no? porque si ya de base tienen tanta luego vemos que tiene un nivel de precisión decente ya esto no es tan alto, es un nivel decente pero bueno, con esto tampoco pues bueno, va a acertar lo suficiente a menos que si empiezas con mucha evasión un nivel de potencia que está bien no está un poco muy alto un llenado bajito y un enfriamiento mucho más bajo con un número de usos de 3 pues vamos a ver un poquito qué es lo que hace, ¿no? y bueno, la habilidad que tiene en la cabeza es un poco curiosa se llama como algo así como muerte por roca o dead rock no queda mejor en inglés que en castellano y bueno, básicamente lo que nos dicen es que es un ataque de lucha que reduce el llenado y el enfriamiento de todas las partes un 95% entiendo que las del rival y imposibilita la defensa o la evasión de este o sea que, bueno, la verdad es que está bastante bien o sea, lo hace más lento cosa muy interesante para muchos combates y además evita que se pueda defender o evadir el ataque por lo tanto lo hace más vulnerable y bueno, luego dice que no se puede proteger durante el enfriamiento después de su uso, ¿no? una vez usas el ataque por detrás pues te pueden dar y recordad que el enfriamiento es lento aunque el rango 5 nos sube el llenado y enfriamiento en 200 puntos pero aún así sigue siendo lo bastante lento como para que tengáis que tener o sea, tenéis que tener mucho cuidado a la hora del enfriamiento que, bueno, tenga como otro medagot protegiéndole aunque, repito, que con esta cantidad de vida no creo que lo maten a la primera por detrás tiene mucha fuerza vemos la parte del brazo derecho vemos que es una parte pues ya con un nivel de vida más normalito 3199 ya no es la locura que tiene en la cabeza tiene una precisión decente y una potencia altísima ahí la potencia sí que me convence mucho o que lo compensa teniendo un llenado y en enfriamientos bajos pero bueno, también te puede ayudar con esta precisión a que golpees al rival cuando esté durante el enfriamiento, ¿no? y bueno, vemos un poquito qué características tienen y vemos que básicamente nos dice que es un ataque de lucha que aumenta la potencia en un tanto por ciento pues dependiendo del valor actual de la medafuerza y el rango que tengan las piezas tiene un efecto penetrante y por último, pues, no se puede proteger durante el enfriamiento después de usar la pieza a rango 5 lo que nos hace es calcularnos ese valor de medafuerza actual por 150 que está muy bien y además nos añade el efecto de que ignora la defensa del rival sin reducción del daño debido a la defensa del oponente, ¿no? entonces, bueno, pues nos va a hacer que pegue mucho más fuerte y además, bueno, además va a hacer que el rival pues no pueda defenderse, ¿no? le ignora la defensa y le golpea sin que se le luzca daño esto para tanqueso puede estar muy, muy bien la verdad es que es una barbaridad la contraparte es de disparo esto no me gusta mucho porque te obliga a usar medallas mixtas o cambiar una pieza, eso sí y es un poco más complicado al requerir 3HV para que las mantenga y bueno, vemos básicamente ahora con la otra pieza del brazo que tiene la misma cantidad de vida un poquitín menos de precisión un poquito más de potencia que sí que se puede llegar a notar la verdad es que esta parte de disparo está muy bien o con un lleno de enfriamiento que también son muy bajos cuando llega a ser tan bajo la diferencia se nota al mínimo y bueno, en la habilidad vemos básicamente lo mismo, ¿no? nos dice que el ataque en este caso, en vez de ataque físico nos dice que es un ataque de disparo que aumenta la potencia un tanto por ciento pues dependiendo del valor actual de la medalla fuerza y el rango de las piezas, ¿no? tiene un efecto penetrante igual que en el otro brazo y no se puede proteger durante el enfriamiento después de su uso el rango 5 nos dice básicamente que usa la medalla fuerza actual por ciento cincuenta como en el otro caso y que añade el efecto de ignorar defensa ignorando la reducción de daño por parte del oponente pues cosa que está muy bien vamos, que va a pegar muy hermoso y por último tenemos aquí la parte de las piernas las piernas tienen otra vez un nivel de armadura enorme casi cinco mil, es una barbaridad, es genial la defensa física, sea daño físico y daño disparo es decente decente empezando a tirar hacia bien es verdad que no es una defensa tan alta pero es que no es un medavot que tenga piernas de tanque o sea, es una barbaridad el nivel de armadura con esto va a resistir bastante encima tiene un nivel de evasión decente tirando a bien y una carga fría bastante alta es un medavot que en sí pues tiene estadísticas muy altas y poco equilibradas a la mitad sino que son, tienen tendencia a la alta, ¿no? está muy muy bien y bueno, luego vemos que tienes para casi todo tipo de terrenos rango A que es decir, que te vale para casi todo y bueno, eres en cibernético, ¿no? eso siempre suele estar y bueno, la habilidad que tienen las piernas básicamente pues nos dice que a medida que aumenta el nivel de medafuerza del medavot lo que va a hacer es que se va a recuperar la armadura de todas las piezas por lo tanto, va a autorrecuperar vida cada vez que cargues medafuerza o vayas aumentando medafuerza y al rango a nivel 5 nos dice que ese nivel de medafuerza que aumenta se hace por 10 por lo tanto, vas a aumentar muchísimo el nivel de armadura cuando estés a rango 5 de todas las piezas es decir, no solo es fuerte y tiene mucha resistencia sino que se va a ir curando solo es una barbaridad la verdad es que es un medavot que me sorprende muchísimo para bien y pese a que es un poquillo feo la verdad es que está bastante roto os lo recomiendo sin ninguna duda por lo que estoy leyendo es una barbaridad y creo que lo vamos a ver muchísimo en el competitivo por lo menos las piezas de la cabeza y de las piernas lo vamos a ver muchísimo en el competitivo a partir de ahora estoy segurísimo y bueno vemos ahora un poquito la historia del medavot como vemos aquí en el banner lo han dibujado chulo la verdad es que queda más bonito que como se ve en 3D pasa con algunos medavots en este caso pues no es una excepción también se ve más bonito así y bueno vemos básicamente una tipología de historia un poco rara nos dice Ali3 el nombre que le dan este medavot es el devorador de medallas pues cosa que le puede venir bastante bien por los efectos que tiene o por la fuerza que tiene y luego pues nos dice que bueno son una especie de cuestiones sin acabar ¿no? cuando y donde naciste luego te dice como llegaste hasta la tierra como una especie de pregunta sin acabar ¿no? como si se hubieran quedado a medias de escribir algo luego nos dice que es una forma de vida misteriosa y también nos dice pero la vida hermosa vida bueno es un poco curioso ¿no? aquí veis la descripción es la primera vez que creo que veo una descripción no sé en este estilo partida con estas frases sueltas y bueno la verdad es que es curioso el medavotel si está muy bien lo recomiendo muchísimo quizás pensarían cambiarle el brazo de disparo por otro físico o al revés cambiarle los dos brazos por algo o de disparo o escudo o algo que apoya la cabeza no lo sé pero es un medavot que la verdad es que pinta muy 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 bien y los recomiendo muchísimo me ha gustado me lo recomendaron y entiendo por qué y en este juego pues lo han hecho también bastante fuerte y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado recordad que tenéis el canal de Telegram donde podéis compartir cosas últimamente está muy activo y también pues pasamos información de medavots nuevos que van a salir y también pues me informo gracias a eso y a gente que escribe comentarios en el canal a la cual está muy agradecida y bueno recordad también que tenéis la posibilidad de darle a la campanilla para recordaros todos los vídeos que salgan y suscribiros al canal y compartir los vídeos cosa que me ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!